Saben que el gobernador hizo una promesa a los remiseros, gente de transporte escolar, taxis, se va a operativizar el pago desde el próximo día lunes, en se van a abrir las cajas de acor, para no congestionar de la caja municipal, que ahí se siguen pagando los sueldos de los no bancarizados del gobierno municipal. Entonces, los remiseros y afines son 1.635, muchos están bancarizados, tienen CBU, esos van a poder cobrar por transferencia. Y estamos definiendo cuál es el número de los otros, pero vamos a hacer ese pago directo en las cajas de acor. En este sentido, ¿cómo está la situación del municipio? Considerando que estamos viviendo una situación muy especial. La situación económica, y bueno, no descubro nada diciendo que hubo una caída muy importante de los ingresos, desde el mes de enero a marzo, aproximadamente un 45%. La recaudación local se vino a cero, porque esa recaudación se efectúa en los locales donde está abierto y la gente va y paga directamente. Y ya nos adelantamos a eso, empezamos a tomar medidas importantes, en eso estuvo la reducción salarial de los funcionarios, más otros temas que vamos a ajustar. No es una palabra linda, pero lo vamos a hacer y tratar de prever lo que se venga. Igual, hay dichos compromisos del Gobierno Nacional de, digamos, equilibrar el tema de la caída económica con aportes, pero bueno, hasta ahora no hay novedades concretas, creo que estamos todos concentrados en la cuarentena, en el tema del virus, y seguramente que esos temas económicos se tratarán más adelante. Gracias.